María Delgado Valdés No se vayan, por favor María Delgado Valdés Ah, ahorita van a mandar a una hija Ahorita van a Van a mandar a una hija A reclamar esa Esa no está todavía Todavía no está entregada La señora que se cayó es su Vamos a brincar Erika Sánchez Sánchez Ah, te traen un micrófono, Tocayo ¡Bonifacia! ¡Felén! ¡Felip! ¿Quién? ¿Ya está la cocina? ¿Una canción, Tocayo, de una vez? ¿Se ve? Ahí está, Tocayo Bonifacia Aquí está, Bonifacia Bonifacia Ya, Bonifacia Sí, ya Maura Maura Hernández Osorio ¿No se escucha? ¿Sí? ¿Hable? Sigue la guía Maura Sí, bueno Ahí está Bonifacia Belén Felipe Ya, ya, ya Yo está Ya Laura Hernández Osorio Maura Les pedimos cuando oigan su nombre, levanten la mano, por favor Silvia Hernández Martín Que no se vayan Que no se vayan Si nos hacen el favor de esperar a todas las personas que se les dio su despesa Por favor, gracias Josefina Cruz Hernández Ahí está atrás Bueno, ahí levantó a alguien, lo mando atrás No está Pasen Flora Hernández Martín Flora Hernández Martín María Angelina Hernández María Angelina Hernández Jessica Hernández Hernández Jessica Hernández Hernández Valentín Palacio Valentín Palacio Elfrato Flora Es Swift Honor Tenemos